Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este evento, especialmente preparado para cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un especialista en el tema. El tema de hoy es desde la TV hasta la nube, el ecosistema de Java, 25 años. Para tal evento tenemos la participación del ingeniero Víctor Orozco, él es Java Champion, Oracle Certificator Professional for Java, cuenta con un máster en ciencias de la computación como expecario de la OEA, es líder del grupo de usuarios Java de Guatemala, el más grande de América Central, ganador del premio Award 2016 e instructor de EDX, Micromaster y Oracle. Actualmente tenemos un privilegio contar con su presencia, ingeniero Víctor. Muy buena noche, bienvenido. Pues, bueno, muy buenas noches y qué bueno estar de nuevo en actividades con la Universidad de Galileo y primero que nada agradecerles la invitación que me hicieron el día de hoy. Adelante, ingeniero, pues el tiempo es suyo. Ok, entonces voy a compartirles mi pantalla para que procedamos. Bueno, el título con el cual se hizo pública la presentación fue desde la TV hasta la NOE, el ecosistema de Java en 25 años. Pero mientras estamos preparando el seminario, resulta que Java cumplió 26 años, entonces ahorita va a ser el ecosistema de Java en 26 años. Esta no es una presentación de código fuente ni es un workshop, sino que la idea es que yo junto con ustedes recorramos Java como lenguaje de programación, podamos ver cuáles hechos los hicieron relevantes y en qué momento podemos aprovechar estos hechos para crear aplicaciones. Porque es importante, independientemente de los lenguajes de programación que a ustedes les gusten, es un consenso que Java como lenguaje de programación es uno de los más populares. De hecho, independientemente del ranking que ustedes vean, es el top 3. ¿Qué les pido de favor? Entonces yo sé que hay personas viendo esto en el streaming de YouTube. Por favor, coloquen ahí sus preguntas y conforme vayamos avanzando, voy a intentar responder la mayoría. Entonces asuman que este también es un formato de pregúntame lo que sea de Java. Porque el objetivo es aclarar sus dudas y que sepan que si en algún momento les pueden, les toca trabajar con Java como lenguaje de programación y como plataforma, ustedes están ante un ecosistema bastante amplio. Entonces vamos paso a paso. Como yo les mencioné, Java es un lenguaje de programación que tiene bastantes años, pero ustedes tienen que considerar que nuestra industria como tal es una industria que se basa en lenguajes de programación longevos. Al día de hoy, probablemente los lenguajes de programación más populares sean JavaScript, Python y Java. Y lo que tienen en común es que Python tiene 28 años, Java tiene 26 y JavaScript también tiene 26. Entonces nuestra industria se basa en lenguajes longevos. ¿Por qué lo hace de esa forma? Porque a pesar de que constantemente vemos nuevos lenguajes de programación, estos lenguajes han demostrado su relativa facilidad de uso y sobre todo su practicidad. Y Java no es ajeno a este fenómeno. Ahora bien, que estos lenguajes de programación se mantengan vigentes durante tanto tiempo, implica que tuvieron que ir evolucionando conforme fue cambiando la informática. Y Java en particular ha tenido diversos éxitos que vamos a ir resumiendo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el pasado de Java. Originalmente Java fue un lenguaje de programación que se planteó como alternativa para C y C++, porque esos eran los lenguajes de programación populares en el año 1991. Y fue creado de la mano de Sound Microsystems. Sound Microsystems tenía esta idea que en algún momento todos los seres humanos íbamos a tener televisores y estos televisores se iban a conectar a Internet. En otras palabras, Sound Microsystems tuvo la visión de que en algún momento iba a existir el Internet de las cosas y antes de Apple, Google y demás, creó lo que podría ser una computadora tablet. Ahora bien, para crear esta tablet, que ejecutara aplicaciones inteligentes como aplicaciones de NBC, TVS, A&E o CNN, ellos necesitaban diseñar un lenguaje de programación. Y su visión hacia el futuro fue que diversos fabricantes iban a crear estos televisores y iban a tener diferentes procesadores, diferentes marcas. Algunos iban a ser japoneses, otros americanos. Entonces necesitaban un lenguaje que pudiera correr en cualquier tele. Ahora bien, esta idea no funcionó, fracaso. Entonces, el problema que se encontró la creación de Smart TVs en 1991 fue que las redes tecnológicas que hoy en día tenemos no eran una realidad ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, Java como lenguaje de programación fue creado para una plataforma muerta. Y eso se ve por lo menos en sus primeras versiones. Pero Sound Microsystems tuvo la visión de continuar el desarrollo de Java y llegó lo que yo considero el primer éxito de Java. En el año de 1994, nosotros estábamos viendo los primeros sitios web, principalmente en Estados Unidos. Y Java, para demostrar su funcionalidad como lenguaje, independiente de los Smart TVs, el equipo de Java creó una aplicación denominada WebRunner. WebRunner era un navegador web y la primera vez que tuvimos aplicaciones en un navegador web fue en WebRunner. Entonces, WebRunner tenía la siguiente apariencia. Después de esto, fue renombrado a Hot Java y fue un navegador web que tenía la posibilidad de ejecutar aplicaciones inteligentes. En ese año, eso no existía. Entonces, a partir de ahí, un momento clave donde Java llegó a un acuerdo fue el 23 de mayo de 1995. Ese día, como lo cuenta el equipo de Java, Sound Microsystems hizo un acuerdo con Netscape. Netscape era el navegador más popular en ese entonces que fue, para los que no lo sepan, el predecesor de Firefox. Y ellos acordaron de que todas las instalaciones de Netscape iban a soportar Java. Entonces, Java se presentó en un mundo donde existía C++, Delphi y Basic como lenguajes que se escribían una vez y si tenían suerte, los tenían que compilar para cada sistema operativo. Tenían que compilarlo para Windows, para Mac y para las primeras versiones de Linux. Java aportó el concepto de máquinas virtuales. Entonces, es un lenguaje de programación que se escribía una vez y se ejecutaba en cualquier computadora. No fue el primero en hacerlo, pero sí el primero en tener éxito a escala comercial. Y a partir de acá, Java se volvió un lenguaje de propósito general. O sea, que podemos utilizar para crear distintos tipos de aplicaciones. Y en ese entonces, su competencia se fue quedando atrás y fue dominando diversos nichos de mercados. La primera gran decisión que yo considero una buena decisión por parte de Sound Microsystems fue que decidieron que Java iba a ser un ecosistema abierto. Mientras que Microsoft les cobraba por descargar los compiladores y la documentación de Visual Studio, mientras que Borland lo hacía con Delphi, Java decidió que iba a liberar los compiladores y toolkits de Java y crear una comunidad alrededor. Entonces, creó una organización sin fines de lucro denominada el Java Community Process, cuyo objetivo era centralizar aportes de diversas empresas. ¿Cuáles empresas? Algunas empresas que habían en su momento, esta es la primera página del JCP, estaba Norton, estaba Borland, estaba VA Systems, en su momento también estuvo Microsoft. Eventualmente fue el primer lenguaje de programación a escala comercial que podía decidirse su rumbo en un compendio de empresas liderados por Sound Microsystems. Entonces, esto hizo que un montón de empresas adoptaran Java y lo empezamos a ver en diversos entornos. Si en algún momento ustedes llegaron a tener un teléfono Sony Ericsson, un teléfono Samsung, antes de la existencia de Android o iOS, estos teléfonos traían un sistema operativo denominado Symbian y tenía la particularidad que corría aplicaciones en Java. Eventualmente, Palm, cuando presentó los primeros smartphones, adoptó Java. Entonces, Java de Sound Microsystems fue el primer lenguaje de programación para smartphones y por eso existe una frase que dice dos millones de dispositivos usan Java, dos billones, perdón, que serían mil millones traducidos al español porque todos estos teléfonos corrían una máquina virtual de Java. ¿Qué pasó después? Java continúa siendo popular y llegó su segundo gran éxito. Entonces, en el año 2001, Sound Microsystems reunió a través del JCP las mejores ideas para hacer aplicaciones backend, aplicaciones de alto desempeño, aplicaciones financieras y presentó al mundo J2e, lo que se denomina Java 2 Enterprise Edition. A partir de acá, entonces, Java se posicionó en tres nichos. Los navegadores web con los Applex, los teléfonos Symbian y teléfonos inteligentes con Java Micro Edition y el entorno de backend con J2e. Y por eso es que se convirtió, al menos en esta época, en el lenguaje de programación más popular porque era un lenguaje de propósito general. Y hay un cuarto evento que determinó que Java continuara siendo popular. En el año 2006, Java se convirtió en software libre. Entonces, encima de que ustedes no tenían que pagar nada por Java, desde el año 2006, ustedes pueden ver el código de Java, compilarlo, modificarlo para cualquier propósito y distribuirlo. Por eso es que al día de hoy es popular que, por ejemplo, en sistemas Linux, ustedes encuentren instalaciones de Java. Y ese fue el pasado y la evolución de Java. Entonces, en perspectiva, yo tengo que Java nace como un lenguaje para hacer aplicaciones para Internet. Eventualmente, crea un ecosistema, se convierte en un lenguaje para teléfonos y finaliza convirtiéndose en un lenguaje de programación para backend, que es software libre. Ahora bien, este es el pasado de Java, pero como ustedes saben, en tecnología, las cosas van evolucionando y nos trasladamos al presente de Java. Hay dos hechos que debemos de tomar en cuenta. Primero, la llegada del iPhone de la mano de Apple mató de un solo el ecosistema de teléfonos basados en Symbian. Entonces, nadie lo vio venir. Palm quebró, BlackBerry también quebró, que era un usuario de Java. Y el uso de Java puro como lenguaje de programación de un solo se vino hacia abajo. Porque con la aparición de Apple y de iPhone apareció dos años después Android, que usaba su propia versión de Java como lenguaje, pero no Java como plataforma. Entonces, continuó teniendo popularidad gracias a Android, pero el Java de Symbian falleció. Perdimos un nicho de mercado. Segundo, al día de hoy los navegadores web tienen muchísimas más capacidades de las que tenían en el año de 1995. Entonces, ya no es común escribir Applets y aplicaciones en Java que se ejecutan directamente en el navegador. al día de hoy ese es un nicho de JavaScript. Entonces, si ya no se tiene el dominio total de los smartphones y ya no se tiene el dominio en los navegadores web, Java continuó brillando en el backend, lo que me lleva entonces al presente de Java. Y me lleva también a recordarles que en el momento que tengan preguntas, por favor las coloquen y yo voy a ir haciendo algunas pausas para responder estas preguntas. Ahora bien, yo llevo aproximadamente 10 años en Java y en estos años he aprendido que existen dos tipos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación que nadie usa y los lenguajes de programación que mucha gente usa y por eso los critican. Java, al igual que PHP, al igual que .NET y al igual que otras plataformas, lleva años recibiendo el comentario que es una plataforma muerta. Lo cierto es que cuando un lenguaje de programación se hace popular es el rival a vencer. Entonces Java en su momento llegó a ser el más popular y el día de hoy sigue siendo popular pero vivimos en una época donde los lenguajes de programación de propósito general cada vez son menores y me atrevería a decir que Java y .NET fueron las últimas plataformas de propósito general porque en los últimos años ustedes aprenden lenguajes de programación para sus usos específicos. Aprenden Kotlin para hacer aplicaciones en Android, aprenden Java para hacer aplicaciones en backend, aprenden JavaScript para hacer frontends y backend, aprenden Python para data science. Al día de hoy el concepto de lenguajes de propósito general no existe más y Java tiene un nicho de mercado en específico. Sin embargo tiene características que lo hacen resaltar frente a otros lenguajes de programación. Entonces voy a ir recorriendo alguno de estos hechos y de nuevo los insto a que coloquen sus preguntas porque vamos a hacer una pausa en algunos momentos. Primero que todo dependiendo cuál sea el ranking que ustedes visiten van a encontrar siempre a Java en la posición 1, 2 o 3 y esto tiene un motivo que es un lenguaje bueno para aprender programación orientada a objetos que es uno de los paradigmas que más van a encontrar en cualquier lenguaje de programación. Si aprenden programación orientada a objetos en Java sus conocimientos les sirven para C++ para Kotlin para JavaScript para TypeScript para el montón de lenguajes que probablemente se están diseñando en este momento y aunque ustedes no se queden en Java de acuerdo a una consulta hecha por IDC publicada en el año 2020 pero con datos de 2019 cuando se consulta a los desarrolladores a nivel mundial qué lenguajes de programación conocen y usan estos serán los resultados entonces mucha gente conoce Java un montón de gente por el mismo motivo conoce C y C++ y siempre van a ver a los mismos en el ranking JavaScript en este caso en el lugar 3 y Python en el lugar 4 y en este momento podrían decirme Víctor pero yo he visto otros rankings y resulta que Java es popular pero ya no es el número 1 será que Java está muriendo la respuesta es depende esto ha pasado muchas veces son 26 años lo que sí les puedo asegurar es que independientemente del ranking que miren sea People sea GitHub sea Tiove sea IDC van a encontrar a Java en el top 3 lo que implica que sigue siendo popular y sigue siendo una forma válida de realizar aplicaciones sobre todo aplicaciones a nivel comercial ahora bien ¿por qué? resulta ser que Java en el momento que es popular tiene una comunidad de usuarios robusta y en comunidad de usuarios me refiero a gente que lo usa comercialmente gente que lo usa académicamente gente que entra a la universidad y lo aprende para encontrar trabajo entonces por ejemplo en América Latina esta es una cronología de los grupos de usuarios Java que se han conformado y de aquí yo puedo sacar dos conclusiones Java empezó a ser popular hasta esta década porque antes del 2010 solo existía un grupo en Chile en México y en Panamá pero a partir de acá en Guatemala en República Dominicana en Ecuador Barranquilla Nicaragua y El Salvador grupos independientes sin que haya una empresa atrás se conforman para compartir las novedades del lenguaje las buenas prácticas cuál es el último framework compartir sus decisiones técnicas y encontrar soporte entonces contratar programadores Java es algo fácil si se compara contra otros lenguajes de programación y eso implica que si ustedes están haciendo una aplicación que va a durar cinco o diez años Java es un buen lenguaje porque eso les asegura que aunque roten de personal la gente va a estar y sigue aprendiendo Java entonces uno de los motivos por los que a pesar de tener 26 años sigue siendo popular es por la comunidad de usuarios que se ha conformado alrededor de él segundo dejemos a un lado los usuarios pensemos en cuánto código se encuentra disponible lo que yo tengo acá es un screenshot que fue creado en el año 2020 específicamente en octubre y al día 21 de octubre del año 2020 en Maven Central que es la colección de bibliotecas y APIs más grande para Java existían alrededor de 5 millones 699 mil 332 bibliotecas probablemente eso aumentó con el tiempo 5 millones de veces personas y organizaciones han decidido que vale la pena crear una versión o una biblioteca nueva de Java y si nos vamos al parámetro único existen al menos 361 mil bibliotecas de Java lo que implica que si ustedes quieren procesar imágenes en Java conectarse a una base de datos procesar una conexión a Facebook a Twitter a Instagram ya hay alguien que preparó una biblioteca para que sea fácil que ustedes lo hagan entonces Java es conocido por tener un amplio ecosistema de bibliotecas y seguramente existen 3 o 4 formas de hacer lo mismo en Java entonces es una comunidad que le da mucha importancia al código libre a los proyectos open source que tanto por lo menos 361 mil bibliotecas diferentes y contando ahora bien que otras cosas hacen que la gente confíe en Java sus usuarios actuales no sé si ustedes lo recuerdan pero si llegaron a tener en algún momento usuario de Twitter en los primeros años de la red social algo que pasaba mucho es que la red social se caía y constantemente les estaba mostrando una ballena Twitter fue una startup que creció a un nivel acelerado y eso implicó que no estaba preparada su infraestructura y una de sus decisiones de diseño que les impactó mucho durante el crecimiento fue el lenguaje de programación que ellos habían utilizado Twitter originalmente su broker de comunicaciones estaba implementado en Ruby y aunque Ruby tiene formas de ser escalable para el equipo técnico de Twitter fue más lógico reemplazar su plataforma hecha en Ruby por una plataforma hecha sobre la máquina virtual de Java no usaron Java como lenguaje de programación usaron Scala pero Scala es otro lenguaje de programación que se ejecuta sobre la JVM y este probablemente el día de hoy es el caso más conocido de cómo Twitter mejoró su desempeño cambiando su plataforma de ejecución y en internet podemos encontrar algunos casos similares por ejemplo Spotify Spotify a menos de que ustedes vivan en un sitio en un país que tenga restricciones de Estados Unidos es al día de hoy la plataforma con música más importante a nivel mundial y en la misma línea que Twitter Spotify decidió que para alcanzar las escalas y ser tolerante hacia sus nuevos retos tenía que implementar código de alto desempeño y eligió Java como su plataforma por la escalabilidad entonces esto fue una conferencia que dio uno de los jefes de ingeniería de Spotify en San Francisco el 2 de octubre de 2017 y él comentó cómo Spotify por las escalas que está manejando había decidido que Java era la plataforma que ellos querían utilizar y la usan en un sector poco conocido o por lo menos no tan popular para Java que es la ingeniería de datos para los que no estén muy familiarizados cuando ustedes quieren hacer visualización de datos inteligencia artificial y minería de datos es un proceso de dos fases el proceso que se ha popularizado mucho últimamente es ciencia de datos en el cual usan bibliotecas generalmente en Python que ejecutan código a bajo nivel con C++ para hacer motores de recomendación para hacer visualizaciones y está el menos conocido que es la ingeniería de datos que es cuestión de extraer datos de bases de datos minerarlos y agregar datos que en tiempo real se estén produciendo hoy en internet la ingeniería de datos es diferente de la ciencia de datos y la ingeniería requiere de herramientas preparadas para muy alto desempeño y en tiempo real Spotify en su escala de mineración de datos y para aprender sus patrones de consumo de música y de todos los usuarios de Spotify utiliza un software denominado Apache Storm Apache Storm al día de hoy junto con Hadoop y junto con Spark es probablemente una de las plataformas más populares para hacer ingeniería de datos entonces les voy a mostrar el sitio de Apache Storm para que veamos un poquito más al respecto si ustedes van en este momento a Storm punto Apache punto org van a encontrar que el software que utiliza Spotify para su ingeniería de datos es software libre y tiene algo en particular si se dirigen al índice de Java Doc van a encontrar que Storm es en esencia un software en Java entonces Java suele brillar como plataforma de backend suele brillar como plataforma de procesamiento de datos y suele brillar en escalas donde se necesita muy alto desempeño y al día de hoy pocos lenguajes combinan estas características tener una comunidad grande de usuarios tener alto desempeño y que grandes usuarios estén contribuyendo al ecosistema Spotify utiliza Java para su ingeniería de datos y si esto no fuera suficiente por ejemplo hay una startup ahora sí en el contexto latinoamericano que también usa y tuvo éxito gracias a Java en este caso es Nubank Nubank para los que no lo ubiquen es la mayor startup unicornio de América Latina y a lo que ellos se dedican es a crear un sistema de tarjetas de crédito que reinvente las reglas en su país originalmente estaba en Brasil ahora está en Brasil México y Colombia y su broker de comunicación está implementado en Clojure Clojure es otro lenguaje de programación que también se ejecuta sobre la máquina virtual de Java y llegó a ser tan importante para Nubank que Nubank compró a la empresa que originalmente creaba el lenguaje de programación entonces tenemos por un lado que Twitter utiliza la Java Virtual Machine con Scala Spotify utiliza la Java Virtual Machine con Java y otros lenguajes y Nubank utiliza la Java Virtual Machine con Clojure lo que demuestra que para este tipo de escalas Java es una buena plataforma y continúa estando vigente ahora bien antes de proseguir me gustaría preguntar si hay alguna pregunta dentro del streaming si no continuamos si ingeniero tenemos una pregunta nos pregunta Eric si aprender a programar en Java es difícil ¿qué opina usted? ok la respuesta es difícil dependiendo de qué y te voy a ser bastante sincero yo particularmente yo no aprendí a programar en Java yo aprendí a programar en Pascal a mí Pascal me dio toda la lógica de programación que necesito para pensamiento computacional en otras palabras algoritmos Java como tal yo he visto que se usa mucho como lenguaje de programación primario sé que por ejemplo universidades en Guatemala lo usan pero si yo comparara mi experiencia con Pascal o con Java sinceramente Pascal era más fácil si ya tenés experiencia programando por ejemplo que hayas aprendido Python o hayas aprendido un lenguaje más sencillo como Pascal o incluso Scratch Java es un buen salto porque Java es un lenguaje pensado para estas ligas entonces tiene ciertas reglas como que por ejemplo exige mucha estructura en tu código y esta estructura que exige en tu código cuando uno es principiante suele parecerle abrumador pero cuando estás creando código con cinco mil diez mil archivos en el cual han colaborado diez quince programadores durante cinco años la estructura cuenta entonces Java por ejemplo se usa mucho en instituciones financieras porque el hecho que tenga estos controles que tenga estructura que tenga una política de cómo se programa en Java ayuda a que el software sea mantenible en el futuro pero si estás aprendiendo o si en este momento quieres prepararte para explorar programación yo te recomendaría puedes empezar con otros lenguajes no con Java no se pueda pero Java particularmente es un poco más difícil digamos que su curva de aprendizaje es más alta pero si tener por seguro que una vez lo necesites la ausencia de estructura te va a jugar en contra con otros lenguajes de programación y por eso en estas escalas la gente sigue utilizando Java esa sería mi respuesta gracias ingeniero si había una pregunta también para hacer algo que usted mencionó de por qué los bancos aún utilizan Java no sé si aparte de la estructura tal vez sea algo referente a la seguridad que Java ofrece cuando se se utiliza o se podría decir que ya depende de las técnicas del programador ok aquí lo que tenemos que pensar es que hay diversas formas de hacer software puedes hacer software como una startup donde lo que te importa es lanzar un producto rápido y ver qué piensa la gente al respecto pero puedes estar en un entorno donde lo que te importa es la estabilidad la velocidad y quien te dé soporte las instituciones financieras y probablemente empresas grandes e incluso por ejemplo datos puntuales la bolsa de valores de Nueva York y la bolsa de valores de Londres utilizan Java ¿por qué lo utilizan o por qué aún lo utilizan si lo quieres ver así? por la mezcla de factores es fácil encontrar gente entonces aunque el día de hoy esté de moda otro lenguaje porque esas modas van pasando un software que hagas para un banco no es un software que va a estar ahí seis meses es algo que va a durar 20, 30 fácilmente 40 años en producción entonces necesitas asegurarte el recurso humano segundo es lo suficientemente bueno para las escalas que ellos manejan entonces es alto desempeño y tercero eventualmente vas a necesitar quien te dé soporte y eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante pero existen diversas empresas que te ofrecen soporte sobre Java entonces esto lo que te dice es que si en algún momento tienes un problema grave si en algún momento necesitas actualizaciones de seguridad Java tiene unas buenas empresas atrás para darle soporte y de hecho es mi siguiente slide se los voy a presentar al día de hoy mucha gente cree que Oracle es la única empresa que crea Java pero esto es un poco alejado de la realidad resulta ser que cuando Sound Microsystems liberó Java lo liberó como un proyecto de software libre y este proyecto se conoce como OpenJDK un par de años después Oracle compró a Sound Microsystems y heredó el papel de Sound Microsystems que es el líder del proyecto ahora bien al día de hoy Oracle no es la única empresa que desarrolla Java acá por ejemplo yo tengo un gráfico de las empresas que contribuyeron a Java 15 que fue el que se lanzó en septiembre del año pasado acá lo que nosotros tenemos es una serie de empresas que contribuyeron al lanzamiento de Java entonces tenemos a Oracle tenemos a Red Hat tenemos a Zap ARM IBM Intel y la propia Microsoft entonces hay un montón de empresas que dependen de Java incluso Google a pesar de que tenga una batalla legal con Oracle sigue contribuyendo al proyecto OpenJDK y muchos de estos te ofrecen soporte a nivel comercial no quieres hacer negocios con Oracle los puedes hacer con Red Hat no te gusta Red Hat puedes ir a IBM puedes ir a Soul Systems puedes ir a Huawei que de hecho ellos tienen su propio Java entonces es un ecosistema abierto y al igual que pasa con las distribuciones Linux puedes utilizar múltiples Java ahora bien esto tiene una letra pequeña cuando uno considera qué versión de Java voy a utilizar debería de fijarse entonces quién es el fabricante y un dato que es importante es que si escribís código con la máquina virtual de Oracle ese funciona en la máquina virtual de Red Hat si escribís en la máquina virtual de Red Hat y lo corres por ejemplo en Azure funciona con la máquina virtual de Microsoft son intercambiables porque Java como tal es una marca registrada y para que una empresa tenga el derecho a utilizar la palabra Java y decir soy una máquina virtual de Java necesita pasar una serie de pruebas y sólo el manual de esas pruebas tiene alrededor de 500 páginas entonces es algo bien estricto y se ha creado un ecosistema de distribuciones Java alrededor por ejemplo Android Studio Android Studio adentro trae una máquina virtual de Java y quien le da soporte es JetBrains junto con Bellsoft Systems que son los que se encargan de que la máquina virtual de Java en Android Studio funcione Google por ejemplo aunque técnicamente no tiene una JVM completa dentro de los teléfonos Android si utiliza mucho del código de OpenJDK entonces cuando programas código ya sea en Java o en Kotlin estás utilizando bibliotecas de la JVM no te gusta Java no te gusta Kotlin estás utilizando Flutter o React Native aunque sobre esto utilices JavaScript a lo interno del teléfono hay un compilador a OT que toma tu código en JavaScript y lo ejecuta sobre una máquina virtual de Java en las versiones anteriores de Android o sobre una máquina virtual específica para el teléfono entonces es un ecosistema bastante amplio y aunque estrictamente no uses Java probablemente hay un motor Java donde no te lo imaginas entonces yo eso resumiría el tema de Oracle ahora bien este es el presente en el presente entonces sabemos que Java tiene una buena posición en el backend tiene una comunidad excelente y amplia con bastantes empresas y tiene también ciertos usuarios importantes que me dicen que Java es bueno para ingeniería de datos para backend y todos aquellos entornos donde necesite alto desempeño pero Java se enfrenta a diversos retos y a esto le llamo yo entonces el futuro de Java lo que yo tengo acá y lo que yo voy a tratar de explicar acá son los escenarios que yo creo que Java necesita evolucionar y mantenerse al día para continuar siendo una plataforma relevante y les voy a comentar qué es lo que están haciendo las comunidades de Java al respecto y qué podríamos esperar de Java en los próximos años primero que todo yo les mencioné que Java y .NET fueron las últimas plataformas de propósito general no son las únicas y al día de hoy la tendencia es que cada vez más existan mejores lenguajes de programación o por lo menos no mejores pero sí más específicos para su uso entonces por ejemplo acá tengo unas estadísticas de acuerdo a Wikipedia existen alrededor de 700 lenguajes de programación algunas otras listas dicen que existen por lo menos 245 Hoppul que es una de las más grandes dice que existen 8,945 lenguajes de programación y algunos estiman que entre lenguajes y dialectos puedes tener hasta 25,000 lenguajes de programación es imposible que un programador sepa todos los lenguajes ahora bien de cualquier forma la comunidad de Java ha adoptado la filosofía que estamos en un mundo políglota o en otras palabras diferentes problemas computacionales los puedes resolver con diferentes lenguajes de programación y en el año 2020 una de las últimas innovaciones en el ecosistema de Java fue GraalVM ¿cuál es la idea detrás de GraalVM? primero que todo usuarios como Nubank como Twitter o como Spotify podemos mencionar otros Alibaba Huawei Tencent los que hicieron Pokémon Go también utilizan Java demostraron que la máquina virtual de Java es una de las máquinas virtuales más eficientes del mercado por lo menos en lo que se refiere a velocidad de ejecución entonces la comunidad de GraalVM que es un proyecto patrocinado por Oracle toma la máquina virtual de Java y realiza algunas optimizaciones lo que se conoce como el compilador de GraalVM y técnicamente es una máquina virtual de Java entonces si no estás muy familiarizado con Java el ecosistema dentro de Java existen tres cosas primordiales está la máquina virtual de Java que es lo que te permite ejecutar programas en Java en Windows Linux y Mac están las bibliotecas o APIs de Java que son todo aquel código prefabricado que viene listo para que explores archivos te comuniques por internet abras objetos en 3D programes el próximo Minecraft que también corre en Java y sobre la máquina virtual y las bibliotecas se programa utilizando un lenguaje de programación Java el lenguaje fue creado hace 26 años y tiene un compromiso claro con la comunidad que es voy a ser estable y voy a ser compatible hacia atrás porque mis usuarios son de los usuarios más importantes del mundo no puedo hacer cambios a la ligera y el cambio que yo haga impacta a una comunidad grande de desarrolladores impacta la bolsa de valores impacta por ejemplo el nuevo sistema de compensación de pagos de Brasil entonces Java se caracteriza por su estabilidad pero dentro de la máquina virtual de Java hay otras comunidades que han creado lenguajes de programación con otros compromisos que se ejecutan sobre la JVM que es ese motor super eficiente aunque existen un montón los más populares son los siguientes tres Scala que fue creado en el Instituto Politécnico de Lausanne por Martin Odersky Kotlin que fue creado por JetBrains y actualmente es bastante popular porque es el lenguaje oficial de Google para Android y Clojure que fue creado como un dialecto de Lisp funcional y se hizo popular por el caso que les mencioné Nubank demostró que es un lenguaje para las altas escalas Graal-VM por defecto te permite utilizar cualquiera de estos lenguajes de programación y de hecho eso lo puedes hacer con cualquier máquina virtual de Java pero va más allá Graal-VM implementa entonces un framework conocido como Truffle que les permite ejecutar lenguajes fuera de la máquina virtual de Java y hay ejemplos claros siempre y cuando puedas crear un árbol ASP que es una representación que usan los compiladores puedes correr paralelo a código en Java en escala Kotlin y Clojure código en JavaScript aplicaciones en Backend con Nodes aplicaciones en Python Ruby R e incluso código en LLVM que es el código intermedio que genera ROST C y C++ si utilizas el compilador de Apple el objetivo de Graal-VM es que puedas crear tus aplicaciones con cualquier lenguaje de programación y en el momento que interactúen podas utilizar un entorno estable como la JVM un lenguaje estable como Java un lenguaje innovador como Kotlin te gusta JavaScript podas utilizar JavaScript en esencia es una máquina virtual donde puedas ejecutar todo este es un proyecto en desarrollo pero al menos el intérprete de JavaScript y Node.js ya se consideran lo suficientemente estables y de hecho ya puedes contratar soporte si en dado caso lo necesitas entonces la comunidad de Java está abrazando el concepto de que el mundo es políglota ¿qué otros retos tiene entonces Java? Java entre uno de sus retos más importantes tiene a las comunidades Cloud Native que no son más que aceptar el hecho de que el día de hoy vamos a estar programando aplicaciones que probablemente están creadas para un entorno de nube entonces contrario a lo que pasaba en los 90 y en los 2000 los nuevos programadores van a estar creando aplicaciones que se ejecutan en Amazon Cloud en Google Cloud en Oracle Cloud cualquier nube que te imagines y estas aplicaciones que desde el inicio se diseñan para correr en una nube se consideran Cloud Native y Java ha estado teniendo algunas acciones para ser bueno en este entorno la primera la primera es que como yo les mencioné uno de los éxitos en Java es que liberó su comunidad para que hayan diversos fabricantes y para que esto sea posible se crean estándares similar a los estándares ISO o a los estándares de I3E el Java Community Process creó una serie de estándares para programar código backend en Java en su momento esto se conocía como Java EE que eran las especificaciones del Java empresarial en su momento el líder de este proyecto era Oracle pero en el año 2017 si no me equivoco liberó su propiedad intelectual entonces sin cobrar un solo centavo Oracle vino y dijo para que Java llegue y sea relevante los próximos 20 años yo tengo que ofrecer el control a otras empresas liberó su propiedad intelectual y Java EE se convirtió en el proyecto Jakarta EE ahora porque Jakarta EE es importante te voy a mostrar voy a mostrar el sitio web Jakarta EE es un proyecto que vive en Eclipse una fundación sin fines de lucro en Europa y lo que es interesante es que diversos fabricantes se pueden unir a Jakarta EE esto es una ventaja para ellos y es una ventaja para nosotros como desarrolladores si aprendes Jakarta EE aprendes a crear bases de datos con JPA persistencia y servicios web con JAXRS vas a poder utilizar cualquier servidor que sea compatible con Jakarta EE entonces si tuviéramos un caso hipotético podrías trabajar por ejemplo en Abenic que es la empresa donde yo trabajo y nosotros utilizamos Payar Application Server tu conocimiento para Payar Application Server si en dado caso cambias de trabajo y te vas que se yo a la SAT en la SAT sé que en buena parte utilizan el servidor de Oracle WebLogic y el estilo de programación es exactamente el mismo las especificaciones fueron un grupo de usuarios y de empresas que se sentaron a discutir cuáles eran las mejores prácticas para hacer aplicaciones empresariales lo pusieron en documentos y diversas empresas de la talla de Fujitsu IBM Red Hat Oracle Payara Wildfly y un montón de empresas chinas que nunca las había visto pero sé que existen implementaron esos estándares y todos estos servidores y entornos de ejecución se programan igual entonces con la liberación de las especificaciones más y más gente está creando entornos compatibles con Java por ejemplo uno de los más populares en Japón es Fujitsu y por ejemplo Rakuten que probablemente lo han visto muchas veces en las comisolas del Barça utiliza Payara Application Server y Rakuten es el mayor compensador de pagos que existe en Japón entonces son empresas de estas escalas que suelen utilizar Java o que por lo menos al día de hoy confían en Java ahora bien esto tuvo entonces una segunda consecuencia para crear aplicaciones Cloud Native nosotros tenemos microservicios y una de las cosas en las cuales Java no era popular y está tratando de alcanzar a otros lenguajes yo creo que ya lo logró bastante bien es en el tema de microservicios en los 90 nosotros diseñábamos aplicaciones que corrían en un servidor pero en los 2010 y en los 2020 creamos mini aplicaciones que corren en forma distribuida en una nube y Java especialmente tenía problemas hace algunos años en que usaba mucha memoria y tardaba mucho en arrancar al día de hoy existen nuevas herramientas para crear software que han paliado estas características entonces si ustedes se dirigen por ejemplo al sitio de GraalVM se los voy a mostrar nuevamente en pantalla van a notar que hay una gráfica simple pero que resalta y es que GraalVM ofrece dos cosas que el Java tradicional todavía no ofrecía es que las aplicaciones arranquen más rápido al menos hasta 50 veces más rápido y que utilicen 5 veces menos memoria esto lo logran a través de compilación nativa a qué me refiero con esto al día de hoy si ustedes tienen un programa hecho en Java creado con alguno de los frameworks que estoy mostrando en pantalla que serían Helidon Quarkus Micronaut y Spring este proyecto se puede compilar de dos formas lo pueden compilar para correrlo en una máquina virtual de Java y lo pueden compilar en nativo el que va a ser más rápido a nivel de procesador es el de la máquina virtual de Java pero si van a crear una función serverless un microservicio pueden compilarlo a nativo no va a durar tanto tiempo en ejecución pero va a arrancar rápido y va a usar menos memoria entonces Java se está preparando para los nuevos entornos basados en nube y prueba de esto es que nació un nuevo proyecto dentro de la comunidad Java denominado MicroProfile yo les mencioné que la cultura de Java es utilizar estándares y especificaciones pero durante mucho tiempo la comunidad y los diversos fabricantes que hacen software en Java se tuvieron que sentar y ponerse de acuerdo a cómo vamos a preparar Java para una arquitectura de microservicios y aquí nació el proyecto MicroProfile MicroProfile es entonces lo que fue Java EE para la era de los monolitos MicroProfile es un estilo de programación decisiones arquitecturales y estándares que si ustedes los aprenden una vez pueden utilizar el software de múltiples fabricantes quienes participan en MicroProfile hay muchas empresas que nosotros vimos en Java EE que también participan en MicroProfile y de hecho ustedes como individuos podrían participar en MicroProfile vemos gente de IBM gente por ejemplo de Red Hat Red Hat IBM IBM hay empresas serias dentro del board de decisiones de MicroProfile entonces ellos establecen cuál es el rumbo que Java empresarial debe de tener y lo más importante una vez ustedes aprenden MicroProfile pueden programar en diversos runtimes por ejemplo si voy a la versión 4 de MicroProfile pueden utilizar el servidor de IBM el de Red Hat el de Payara pero por ejemplo en versiones anteriores podían utilizar el de Red Hat el de Oracle el de IBM el de Cumulus que es de Europa del Este y garantiza que si ustedes aprenden a programar una vez con estas especificaciones se pueden mover de fabricante no necesariamente una aplicación existente pero si su conocimiento se mueve entre fabricantes entonces antes de continuar quisiera preguntar si hay más preguntas de la audiencia si ingeniero tenemos una pregunta si existen recursos que usted recomiende para aprender Java y cuál sería el lugar que preferiríamos para poder consultar documentación ok entonces esa es una pregunta compuesta es cómo aprender Java cómo creo que es bueno aprender Java y dónde podrían consultar al respecto entonces vamos por pasos solo los voy a mostrar nuevamente el navegador web entonces en este momento les voy a mostrar mi blog porque yo aquí tengo documentado esa pregunta esa pregunta es una pregunta que me hacen mucho si quieren llegar con mi blog solo pueden buscar en Google el blog de Toxtor que he visto que así entra y es el primer enlace ahora bien cómo creo que la gente debe de aprender Java primero que todo antes de tirarse a un framework a decidir yo voy a hacer una aplicación web en Java tienen que aprender el lenguaje esto les va a ayudar por igual para programar aplicaciones móviles para que salten más fácil a Kotlin para que hagan backends con Java pero antes de empezar su jornada con Java productivo aprendan Java como lenguaje de programación y siempre es buena idea aprender los fundamentos de la Java Virtual Machine y seleccionar correctamente sus herramientas solo después de eso deberían de tirarse un framework ahora cómo aprender Java sinceramente existen diversos caminos sé que por ejemplo la Universidad de Galileo tiene un programa formativo sé que hay múltiples proveedores pueden ir con Oracle pueden ir incluso con nosotros que yo también tengo programas para empresas pero si tuviera que recomendar una literatura yo les puedo recomendar dos libros el primero y es el que probablemente la mayoría de universidades utiliza es cómo programar en Java de Paul Deitel sé que tiene versión en español aquí les estoy mostrando la versión en inglés pero este es un muy buen libro para aprender Java como lenguaje de programación si el inglés es un problema suele tener traducciones al español ahora bien hay un libro que probablemente no mucha gente va a recomendar pero yo lo considero un buen recurso que de hecho lo tengo en físico es este de fundamentos de programación de Joyanes Aguilar este no es un libro para aprender Java es un libro para aprender a programar que usa Java entonces muchos de sus ejemplos de programación están escritos en pseudocódigo y tienen implementación en Java este es un muy buen recurso y creo que tiene una versión específica para Java si quieren volverse buenos en el lenguaje yo sí les recomendaría que intenten certificarse hay un libro que a mí me gusta mucho que es el libro de la certificación Oracle Certified Professional me gusta mucho el libro porque yo utilicé este para certificarme y conozco al autor que es Jan Boyarsky y Scott Celico durante varias ediciones si ya saben programar en Java este libro los va a llevar a que tengan un buen nivel porque les da todas las características avanzadas del lenguaje entonces una vez se certifican en Java créanme que es más fácil conseguir trabajo en Java porque aunque no ganen el examen que es un examen bien exigente el camino que recorren para certificarse los va a ayudar no solo a volverse buenos en Java sino a volverse buenos programadores en general una vez tienen claro el lenguaje entonces es el momento para los frameworks en Java existen diversas formas para hacer software pero uno de los frameworks más populares es Spring entonces yo suelo recomendar el siguiente libro para aprender Spring que es Spring Boot Open Running que está escrito por Mark Hecler que él es un autor que originalmente trabajaba con los creadores de Spring entonces este libro les va a explicar paso a paso cómo crear aplicaciones reales con Spring y no solamente con Java también con Kotlin entonces la ruta que deben de seguir es aprendan el lenguaje profundicen si quieren ser buenos y por último entonces sí tírense a los frameworks ya sea Java EE Spring o un montón de frameworks que existen para crear aplicaciones pueden personalizarlos y aquí tengo que hacer un adendum si ustedes le preguntan a un profesor en Guatemala seguramente les va a decir aprende Spring porque ahí hay trabajo aprende Java EE porque las instituciones bancarias lo usan pero hay muchas formas de escribir software con el lenguaje de programación yo les voy a mencionar algunas la más común en entornos digamos así que no innovan tanto es Jakarta EE porque ellos buscan estabilidad pero la más común en entornos de startups por ejemplo es Spring y Spring se hizo particularmente popular porque Netflix quien fue el creador de los conceptos de computación distribuida usaba Java liberó su código Fuen y Spring que ya existía empacó mucho del código de Netflix entonces para crear una aplicación en Java ustedes pueden utilizar el mismo código que utiliza Netflix para hacer su backend pero paralelos a estos existen sinceramente un montón de formas de hacer aplicaciones en Java las que yo conozco por ejemplo sé que en Europa es muy popular Play Framework que es otra forma y otra filosofía de crear aplicaciones con Java y con Scala y sé que por ejemplo existe también ACA que es un framework utilizado especialmente para escribir aplicaciones de muy alto desempeño y otro que he visto popular últimamente es Vertex vamos a colocar bien la URL Vertex.iv que sé que lo utilizan mucho por ejemplo los que hacen analítica de datos para procesar a alta velocidad Frameworks para procesar datos y para minerar datos utilizando Java ahora ¿por qué entonces necesitan el lenguaje? el lenguaje que Java se usa en Jakarta EE en Spring en Play en Naka y en Vertex el camino que yo te recomiendo si fuera para buscar trabajo aprende bien el lenguaje y luego con Jakarta EE y posteriormente con Spring seguramente vas a tener ofertas de trabajo de hecho yo estoy buscando programadores Spring desde hace una semana y no los consigo entonces si alguien sabe Spring y está viendo este streaming por favor entren a la fanpage de Navenic y ahí van a encontrar algunas ofertas laborales ahora ¿qué necesitan? saber Java no sé si hay alguna otra pregunta si no procedemos al cierre sí, Figuero solo para finalizar en el aprendizaje ¿qué versión del JDK recomienda que se utilice? porque actualmente está creo que 16 ok les voy a explicar un poquito al respecto voy a regresar a mi siempre confiable blog y dentro del blog ustedes van a encontrar un post que se llama el ecosistema de Java desde 10.000 pies de altura como les comenté Java es algo que ha avanzado durante 26 años y para entender las versiones de Java tienen que entender cómo Java sale actualmente primero yo les expliqué que existen múltiples implementadores de Java segundo en el momento que existen múltiples implementadores de Java hay diversos fabricantes pero estos diversos fabricantes se tienen que apegar a un calendario este calendario lo voy a describir con la siguiente gráfica vamos a ver si lo tengo por acá Java 11 LTS si no lo buscan Google porque es algo es este ahora bien al día de hoy nosotros tenemos nuevas versiones de Java cada seis meses similar a Node por ejemplo que tiene nuevas versiones cada seis meses Java se atrevió a cambiar la forma en la cual hace lanzamientos acá por ejemplo lo que ellos ejemplifican es que a partir de Java 8 cada seis meses tenemos versiones de Java ahora bien hay versiones que van a vivir cada seis meses que son estables pero hay versiones especiales que se consideran como versiones LTS o de largo soporte que son las versiones 11 17 23 y 29 si vas a trabajar en una empresa que es muy innovadora probablemente vas a tener la libertad de utilizar Java cada seis meses y de subir de versión cada seis meses no todos trabajamos en esos entornos entonces la apuesta segura al día de hoy es aprender por lo menos Java 11 si aprendes Java 11 el código de Java 11 corre en 12 13 14 15 16 de nuevo que salen cada seis meses y la próxima versión de Java es Java 17 que se va a presentar en septiembre de este año entonces si empezas tu aprendizaje hoy mi recomendación es al menos Java 11 y si empezas en octubre al menos Java 17 lo importante es que vayas y estés consciente de que Java sale cada seis meses esa sería mi respuesta a esa pregunta que también me hacen bastante bueno vamos a entrar entonces al cierre de la charla una de las cosas que se comenta entonces es que para que una tecnología sea relevante tiene que ser útil para las tecnologías emergentes y lo que yo tengo acá es un reporte de las tecnologías emergentes de acuerdo a CompTIA de acuerdo a CompTIA en el año 2020 estas son las tecnologías más importantes y que van a tener un futuro en los próximos años tenemos inteligencia artificial 5G internet de las cosas computación serverless biometría realidad aumentada blockchain robótica procesamiento de lenguajes naturales y computación cuántica de nuevo al día de hoy nosotros tenemos lenguajes de propósito general pero Java si destaca en algunos de estos sectores vamos por pasos en el caso de la inteligencia artificial el lenguaje más común que utiliza la gente es Python y eso tiene un motivo las personas que hacen ciencia de datos no son programadores son matemáticos y estadísticos que aprendieron a programar entonces Python suele ser un muy buen lenguaje de prototipado pero tiene una desventaja que es muy lento para ejecuciones prácticas entonces al día de hoy las bibliotecas que se hacen en Python como NumPy Pandas o la colección de SciPy es código en Python que abajo tiene bibliotecas en C++ y se están creando entornos alternativos Java ya funciona la ingeniería y ha estado lanzando han estado lanzándose diversos frameworks en la comunidad de Java uno de los más nuevos es Tribu que pueden ver directamente en su website que son bibliotecas para Machine Learning en Java que ejecutan software de recomendación directamente en la Java Virtual Machine ahora bien paralelo a esto existen otras bibliotecas para ejecutar modelos creados por ejemplo con TensorFlow directamente en la Java Virtual Machine y uno de estos es Deep Learning 4G son comunidades que avanzan a su paso pero se están preparando para que Java si no destaca en la exploración de datos si destaque como el motor de ejecución segundo en relación al Internet de las cosas solo quisiera recordarles el Internet de las cosas no es únicamente Arduino es muchas cosas y Java dentro de todo el ecosistema de Internet de las cosas ya es uno de los lenguajes más utilizados de acuerdo a la encuesta que se presentó en 19 de octubre por parte de Eclipse Java es el lenguaje que más se utiliza en la nube y también se utiliza bastante en Edge Computing sobre todo en plataformas como Raspberry o plataformas de computadoras embarcadas que tienen la suficiente capacidad de ejecutar código no son mis datos son datos que publicó esta organización en el año 2020 entonces podríamos decir que Java si está bastante bien posicionado en el IoT entonces pues esto tenía para compartirles el día de hoy era un pequeño recorrido sobre la historia de Java y les agradezco su atención este es mi usuario en Twitter y este es mi correo por si quisieran escribirme alguna duda adicional entonces nuevamente agradezco la invitación de Universidad Galileo para presentarme el día de hoy entonces no sé si hubieran dudas finales si no pasamos al fin del evento Ingeniero Orozco muchísimas gracias creo que ya no tenemos ya no tenemos dudas ni consultas de parte del Instituto von Neumann de Universidad Galileo agradecemos su participación y el tiempo que nos ha proporcionado creo que ha sido un tema muy interesante que va a ser de mucho provecho para el desarrollo profesional de nuestros alumnos a todos nuestros alumnos que están en directo el evento ha quedado grabado entonces ustedes pueden compartir el mismo con quienes deseen compartirlo y pueden revisar nuevamente la grabación a usted Ingeniero muchísimas gracias esperamos contar nuevamente con su participación en próximos eventos le agradecemos mucho mucho todo el aprendizaje y todo lo que nos aportó el día de hoy y pues a todo el público en general que se unió a este en vivo agradecemos su participación esperamos vernos pronto muy buena noche muy buena noche y gracias a todos gracias Ingeniero buena noche y gracias Ingeniero y gracias Ingeniero